Bueno, sí, sí, arriba esa palmita, che, oba, sí, qué rico, y esto es de más, de Moisés, arriba, che, qué lindo, y cómo dice, bueno, oba, sí, 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 y qué? Quien te despertara con un beso en la mañana, dime quien te llevara el desayuno a la cama, quien te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor, quien regalándote flores dirá la primavera llegó, y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú, y creo fuiste feliz, pero eso te queda en ti, Y creo fuiste feliz, pero eso te queda en ti, y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar, quizás con él me has de comparar, no creo ser mejor, fui diferente nada más ¿Quién te despertara con un beso en la mañana? Dime quien te llevará, dime quien te llevará el desayuno a la cama, quien te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor, quien regalándote flores dirá la primavera llegó, y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú, y creo fuiste feliz, pero eso te queda en ti, y creo fuiste feliz, pero eso te queda en ti, Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar, quizás con él me has de comparar, no creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar, quizás con él me has de comparar, no creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas alever, no creo ser mejor, fui diferente nada más